Es difícil en veces de entender la palabra, por eso es muy importante la secuencia, porque la secuencia nos enseña el conocimiento de Cristo Jesús. Ya lo estudiamos el martes pasado, pero hablamos que es muy importante para todos los hijos de Dios, no sólo estar llenos del amor de Dios, no, necesitamos el poder de Dios. El día viernes lo vamos a estudiar, que es el poder de la resurrección, porque creo que es lo que más necesita cada uno de los hijos de Dios, incluyéndome yo, especialmente en estos días tan fuertes y tan difíciles. Nos ha tocado vivir y bendito sea Dios por aquellos que están despertando por el Espíritu de Dios y por la palabra. Recordemos que no es del que quiere, ni del que corre, es de aquel pues que Dios tiene misericordia. Ahora, vamos a estudiar algo que se llama lo torcido. Hay un dicho en el mundo que dicen que árbol que nace torcido, ya no se puede enderezar, ¿verdad? Aunque le amarre un clavo y lo amarre con un glasio así, ojalá ya no se enderezar, nace el torcido y para siempre está torcido, ¿verdad? Siempre le da algo que lo endereza, que lo endereza. ¿Si lo endereza? Bueno, pues entonces es importante entender que lo torcido se puede enderezar. Pero en el Evangelio vamos a estudiar qué es lo torcido y vamos a estudiar a un personaje que se llama Sio. Lo torcido y Sio. Esto es una preparación para poder entender el día viernes el poder de la resurrección. Porque si no entendemos esto, va a ser difícil que entendamos el día viernes. Fíjese usted qué tema tan más curioso. El tema, por favor, lo torcido y Sio. Dígese que es muy importante. Vamos a ver qué dice la Biblia de este tema. A ver qué podemos aprender. No voy a predicar. Vamos a enseñar qué es lo torcido. Y vamos a estudiar a Sio. Para eso vamos a poner 32, versículo 4 y versículo número 5 del libro de Deuteronomio. Vamos a usar la Biblia. Y vamos a entrar corriendo porque el tiempo ya sabe cómo es. Oiga lo que dice la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo de Dios. Oiga lo que dice, el es la roca cuya obra es recta. Oiga, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dios de verdad ya sabe de quién están hablando. La obra que hizo en la culta del Calvario cuando extendió los brazos. Perfecto, sin ninguna iniquidad. Dios de verdad ya sabe de quién están hablando. Oiga, en el marroca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Claro que están hablando de Cristo. Siguiente verso. La corrupción no es suya. Perfecto, 100%. Hombre y 100% Dios al mismo tiempo. De sus hijos. Es la mancha. Todos los que sean de carne y de sangre. Hijos de Dios que nacimos de nuevo y nos bautizamos en agua. Y aceptamos a Cristo. Nosotros no somos como Cristo. Nosotros hermanos no somos perfectos. Nosotros miren lo que dice en la escritura. De sus hijos en la mancha. Oiga esto. Generación. Torcida. Y perversa. Tome su lugar para estudiar esto. Yo quiero que abra bien sus oídos. La iniquidad es la iniquidad es la esencia de la maldad que produce el pecado. La iniquidad es la iniquidad. La iniquidad es la fábrica. Es la máquina que produce el pecado. En el Señor Jesús no había ninguna maldad. Oiga por favor. Ninguna maldad. Él es el único Señor. Sobre la faz de la tierra. Que nació. Sin iniquidad. Él es Dios de verdad y de justicia. Todos los seres humanos. Oiga esto. Oiga. Siguiente verso. Generación. Todos los seres humanos. Después de Abán. Y de Eva. Fueron concebidos. En iniquidad. A estos. La Biblia los llama. Generación. Torcida. Y perversa. Lo torcido. Está relacionado. Con la iniquidad. Entonces hermano amado. Lo torcido es algo. Que no es. Repto. Lo torcido es algo. Que se sale. Del alineamiento. Con Dios. Yo quiero que me ayude a entender. Porque. Estoy hablando. Lo que es. El fundamento. De lo que dice. Deuteronomio. 32. 4 y 5. Está hablando. De Cristo Jesús. Carne y hueso. Ser humano. Y está hablando. De toda la generación. De los seres humanos. Después de Abán. Y Eva. Pero vean. Lo que dice. La Biblia. En Isaías. Capítulo 40. Versículo número 3. No estoy predicando. Yo quiero que me ayude. A entender. Que es lo torcido. Voz. Que clama. En el desierto. Esta vida. Es un desierto. Preparado. Camino a Jehová. Enderezado. En la soledad. A nuestro Dios. Todo. Allí sea. Alza. Imagen. Todo. Monten. Y collar. Y lo torcido. Sé. Oiga. Y lo áspero. Se hallan. Qué. Impresionante. Lo que acabo de ver. Está hablando. De algo. Que no es. Recto. Pero sabe. Que es lo bonito. Vuelvo a ponerlo. Para que me ayude. Porque usted tiene que poner atención. Observe. Observe. Que claman. Es desierto. Preparad. Camino a Jehová. Oiga. Enderezad. Calzada. En la soledad. En nuestro Dios. Todo. Váyese. Alzado. Y bájese. Todo. Monte. Y collado. Y lo torcido. Se enderece. Aquí. Está. Hablando. De restauración. Hermano amado. Y una de las primeras cosas. Que tienen que ser restauradas. Es la iniquidad. En. Nosotros. Está hablando de la naturaleza. Salud. Salud. Explique que la iniquidad. Es la esencia. De la maldad. Que produce. El pecado. Entonces. Está. Hablando. De restauración. Yo deseo. Volvernos. A el estado. Original. O sea. Dios. Nos. Libera. A nosotros. Hermano amado. De la iniquidad. Dios. Lo que quiere. Es que. La iniquidad. Hermano amado. Será gobernada. Por el poder. De Dios. Dios quiere. Que nosotros. Entendamos. Y comprendamos. Que si la iniquidad. No existiera. En el ser humano. El diablo. No tendría. Lugar. Oiga. Para poder. Trabajar. O sea. La iniquidad. Que produce. El pecado. Da derechos. Ilegales. Y abre puertas. Al diablo. Quien entra. Y trabaja. Por causa. Del pecado. Y esto. Es muy importante. Hermano amado. Fíjese que. Juan. Capítulo 14. Y versículo 30. Jesús. Dice. Algo. Muy importante. Oiga lo que dice. No hablaré ya mucho. Con vosotros. Se acercaba la obra. Venían a traicionarlo. Venían. A entregarlo. Para terminar. En la cruz del Calvario. Y miren. Y miren Jesús. Lo que dice. Con sus discípulos. No hablaré ya mucho. Con vosotros. Punto y coma. Porque viene el príncipe. De este mundo. Pero oiga lo que está diciendo. Jesús. Yo no tengo iniquidad. Yo no tengo maldad. El diablo. No tiene ningún. Apice. El diablo. No tiene derechos. En vivir. Oiga lo que dice Jesús. No. No. Tiene en mí. El diablo. No tiene derechos legales. Porque yo soy perfecto. Soy santo. Soy justo. La sangre mía. No la heredé. De Adán y de Eva. Amén. Hermano. La sangre de Jesús. Era una sangre del cielo. Era la sangre del Cordero de Dios. Que venía a pagar el precio. Que venía a limpiar. A los pecadores. Y a dar salvación. Y la heredera. Miren lo que está diciendo. Y Él. Nada tiene. En mí. O sea. En Jesús no había iniquidad. Por esa razón. Es necesario que nosotros. Leamos la Biblia. Y estudiamos la Biblia. Para. Nosotros. Tener revelación. De lo que Jesús. Hizo por nosotros. En la cruz del Calvario. Y poder así. Entender el Evangelio. Correctamente. Y no hacer alardes. De fe. Y después. Con nuestra vida. Dar un mal testimonio. Y con nuestras actitudes. Y con nuestros hechos. Hermano. Amado. Decir todo lo contrario. Yo quiero que entendamos. Esto es bien tremendo. Esto es bien profundo. Miren lo que dice la Biblia. Lo torcido. La generación. Todas las generaciones. Después de Adán y de Eva. Dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos. De la gloria de Dios. Hermano. Amado. Pero Jesús en Cristo. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él entró sobrenaturalmente. Él vino como el Cordero de Dios. Hermano amado. Para perdonar. Para salvar. Para dar vida eterna. Qué maravilla. Él excedió sus brazos. Por amor. Él nos aposta la prueba. Pero ahora voy a leer eso. Isaías 45. Versículo número 1. Estoy tratando de explicar lo posible. Pero ahora vamos a estudiar a un personaje. Que se llama Ciro. Ciro. Qué bonito nombre. Haga de cuenta. Hermano amado. Un presidente de una nación muy importante. Así dice Jehová. A su mujer. Así. Al cual. Tomé yo. Por su mano derecha. Para sujetar naciones delante de él. Y desatar lomos de reyes. Para abrir delante de él. Puertas. Y las puertas. No se cerrarán. Yo iré delante de ti. Y te besaré. Los lugares conocidos. Oiga Dios. Te levantaré. Puertas de bronce. Está hablando del poder del infierno. Y cerrojos de hielo. Haré. Pedazos. Y te daré los tesoros escondidos. Las almas en la oscuridad. Pagapuntos. Prostiputas. Lesbianas. Homosexuales. Asesinos. Adictos. Todos los que están atados por poder. Hermano. Viene Dios. Y lo que quiere es liberar. Lo que quiere es salvar. Lo que quiere es restaurar. Lo que quiere Dios es arrebatar la salva. Porque dice el Señor. Mías son las almas. Luce Jehová. Oiga. Y los secretos. Muy guardados. Para que sepas que yo soy Jehová. El Dios de Israel. Que te pongo. Nombre. Ok. Esto es bien interesante. Porque las escrituras solamente a Cristo Jesús. Le habían llamado mi ungido. Esta es la segunda vez. Que se le llama a alguien ungido. Y ese es Ciro. Ciro. Fue profetizado por el profeta Isaías. 170 años. Antes de que Ciro naciera. Antes de que Ciro viniera a esta tierra. El profeta Isaías. Profetizó de él. Y a los 50 años. Después de haber profetizado los 150 años. Dios se escribió sobre él. Y Dios. Interesantísimo. Lo llama a él. Su ungido. Fíjese muy bien lo que voy a decir por favor. Aunque Ciro no conocía a Dios. Oiga. Oiga. Oiga no conocía a Dios. Y Dios se compromete. A ir delante de él. Para abrir puertas. Para quebrarse rojos. Y enderezar. Lo torcero. Dios le ofrece. Tesoros. Y secretos escondidos. Secretos guardados por Dios. Y le pone a él. Un sobrenombre. Así. Entonces. Yo quiero que se dé cuenta. Que Ciro. Estableció. Un edicto. Que él sacó. Al pueblo de Dios. De. Cautiverio. Liberio. Fíjese lo que está escrito ahí. Ahora. Observe lo que se escribió. Proféticamente. Segunda de Corintios. No. Segunda de Crónicas. Capítulo 36. A ver. Fíjese bien. Más. Al primer año de Ciro. Rey de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová. Por boca de. Fíjese mías. Jehová. Despertó el espíritu de Ciro. Él no tenía a Dios. Él no conocía a Dios. Pero oiga. Jehová despertó el espíritu de Ciro. Rey de los persas. El cual hizo. Fregonar de palabra. Y también por escrito. Por todo su reino. Diciendo. Oiga esto. Así dice Ciro. Rey de los persas. Oiga. Él era la máxima autoridad en la tierra. En ese momento. Jehová el Dios. De los cielos. Oiga lo que dice. Me ha dado. Todos los reinos de la tierra. Haga en cuenta que está diciendo. Yo soy el presidente de la nación más poderosa del mundo. Porque Jehová me puso. Aunque soy impido y no conozco a Dios. Pero Jehová me puso. Porque Dios va a tratar con su pueblo. Oiga esto. Sí. Usted puede pensar en el presidente de esta nación conocido. Oiga. Oiga. Y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén. Que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo. Que sea Jehová su Dios con él. Y suba. Que impresionante. Aquí se puede ver que no es necesario que una nación tenga un presidente cristiano o creyente. Para que se cumpla el propósito de Dios. Dios usa a quien él quiere usar. Porque Dios es soberano. Si yo no conocía a Jehová. Si yo no era temeroso de Dios. Pero Jehová despertó el espíritu de Siro. Oiganme. Déjenme le doy dos minutos de historia. ¿Quién era Siro? ¿Quién era Siro? Siro fue conocido como el grande. Ahí dice que fue el rey de Persia. Siro fue el fundador del imperio de Persia. Y para lograr ser rey y fundador. Tuvo que vencer. Hermano amado. Oiga. Él venció. A los medos. A los tensas. Hubo una ciudad llamada Lidia. Fíjese. Él venció también ahí. Y enseguida tomó a Babilonia. Entonces cuando estamos hablando de eso. Es que el imperio de Siro. Era un imperio que abarcaba a todo el mundo. Medos, Persas, Babilonia. Entonces hermano amado. Por eso fue llamado. El grande. Rey. Y por eso es que Siro. Dio un decreto. El más poderoso de todos. Y el decreto. Es que los judíos. Que estaban cautivos en Babilonia. Él estaba dando un decreto. Pueden regresar. A Jerusalén. Para reconstruir. El templo. Y la ciudad. O sea que detrás del decreto. Que estaba dando. Siro. Estaba. Jehová. El Dios de Israel. Hermano amado. Yo quiero que me ayude. A entender. Que. Detrás. Del decreto de Siro. Estaba el decreto de Jehová. El santo. De Israel. Una pregunta. Que es lo que movió. A Siro. A escribir un decreto. De la historia. Que Siro. Como era rey. Oiga lo que le voy a decir. Algo. Sumamente. Importante. Es que. Siro. Un día. Mientras él estaba. En su palacio real. Él estaba. Paseando. Por el palacio real. De Babilonia. Y de repente. Se encontró. El libro. De Isaías. Y en el libro. De Isaías. Hermano. Amado. Él. Se encontró. El libro. De Isaías. Y cuando se encontró. El libro. De Isaías. Mientras él. Pasaba. En ese libro. De Isaías. Ciento. Setenta. Años. Antes. De que naciera. Siro. Estaba profetizado. En el libro. De Isaías. Que. Siro. Liberaría. A. Israel. Y que las obras. Que iba a hacer. Siro. Estaban. Profetizadas. Estaban. Registradas. En las escrituras. Entonces. Siro. Cuando leyó. Ese libro. Entendió. Por la palabra. Profética. Que él. Estaba leyendo. Por la profecía. Hermano amado. Que no era. Por su fuerza. Ni por su capacidad militar. Que Siro había conquistado. Persa. Hermano amado. Y que había conquistado. Babilonia. Siro. Entendió. En su corazón. Que había. Siro. Jehová. Dios. Quien le había dado. A él. La victoria. Y su corazón. Se conmovió. Y cuando su corazón. Se conmovió. Hermano amado. Ahí es donde. Dios. Tocó su corazón. Y que dijo Dios. De Siro. Cuando se encontró el libro. Y abrió el libro. Siro. Miren lo que decía. En el libro de Isaías. Isaías 44. 28. Oiga lo que encontró Siro. Que dice de Siro. Oiga Dios. Dios. Es mi pastor. Y cumplirá. Todo lo que yo quiero. Oiga. Dios puede usar. Hermano amado. Si al diablo. Lo usa de escoba. Si a los demonios. Los usa para golpear. La espalda. De sus hijos. Hermanos. Repentes. Y que. No entienden. La voluntad de Dios. Dios puede usar un impío. Y abre la boca. Y nos exhorta a Dios. Dios puede usar. A quien Él quiere usar. Siro. Todavía no conocía a Dios. Y cuando abre el libro de Isaías. Miren lo que dice. Es mi pastor. Y cumplirá. Todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén. Serás edificada. Y al templo. Serás. Fundada. Vean lo que Dios está hablando. Isaías 45. Versículo 1. Ahora entiendan. Así. Ve. Jehová. Ha surgido. Ha sido. Al cual. Tomé yo por su mano derecha. Para sujetar naciones. Delante de Él. Y desatar. Y desatar lomos de reyes. Oiga. Él era una estratega. Milita. Era un hombre poderoso. Para abrir delante de Él. Puertas. Y las puertas no se cerrarán. Él iba a usar a este personaje. Para sacar del cautiverio. De Babilonia. A los israelitas. A los judíos. Verso 2. Yo iré delante de ti. Y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce. Y cerrojos de hierro. Haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos. Y los secretos muy guardados. Para que sepas que yo soy Jehová. Liberada en Dios. De Israel. Que de poco. Ese era el deseo. De Dios. Antes de que Siro. Viviera a esta tierra. Antes de que fuera concebido. Y estuviera en el vientre. De su madre. Dios ya había planificado. Liberada de Israel De la esclavitud De Ahora oiga Versículo 4 Oiga esto Por el amor de mi siervo Jacob Oiga Y de Israel Mi escogido Oiga Está hablando del pueblo de Dios Está hablando de nosotros los escogidos Oiga lo que dice Te llamé por tu nombre Te puse Sobrenombre Oiga Aunque no me conocí Es una representación Pero también está hablando de Ciro Oiga lo que Dice Cinco Yo soy Jehová Y ninguno más Hay uno No hay Dios fuera de mí Yo te seguiré Aunque tú No me conociste Para que se sepa Desde el nacimiento del sol Gloria Al oriente Hasta el occidente Hasta donde se pone Que no hay más que yo Yo le voy a Y ninguno más Que yo Versículo 7 Que Dios Que Dios Escucha Que formó La luz Y creó Las piedras Que algo Aparece Todo el movimiento Que hay ahorita En Estados Unidos En Estados Unidos Yo lo creo Y creo En la adversidad Y no Oiga yo Jehová Soy el que Todo Acabo de leer Aquí dicen Que sin conocer A Dios Ciro Hizo la voluntad De Dios O sea Ciro Era Escogido Por Dios Pero ¿Cómo es que Ciro Si no conocía A Dios Hizo la voluntad De Dios Sin conocer A Dios Eso a mí me llama La atención Isaías 45 13 Que hoy Lo desperté El espíritu humano Sin Cristo Usted sabe Que está muerto Pero oiga Cómo trató Dios Con Ciro Que hoy Lo desperté En justicia Y Interesaré Oiga Su naturaleza Lo torcida Sus pecados Su maldad Todo Él es Dios Todos Sus caminos Y mire lo que hará Cuando yo trate con él Él edificará Mi ciudad Oiga Oiga Y soltaré Mis cautivos Perdón Cuánto pueblo de Dios Estará en cárcel En prisiones Oiga No por Precio Ni por Jehová De los ejércitos Miren para dónde voy Esto es impresionante Estoy hablando De la operación Dios Esto sólo Dios Lo puede hacer Libro Libro De Estras Capítulo 1 En el primer año De Ciro Rey De Persia Para que se cumpliese La palabra De Jehová Oiga Por boca De Jeremías Oiga Como trató Con Ciro Despertó Jehová El espíritu De Ciro Rey De Persia El cual Hizo Pregonar De palabra Y también Por escrito Por todo Su reino Diciendo Así Diciendo Así Diciendo Rey De Persia Observe Observe Jehová El Dios De los cielos Me ha dado Todos los reinos De la tierra Es el hombre Más poderoso Del mundo Mire lo que habla Por palabra Y por escrito Y me ha mandado Que le Diciendo ¿Dónde andarán Los que son Capaces De dar La vida Por Dios Si hay Punto Ahorita Más Puro Cuento Hermano Por favor Mire La vida Habla Hermano El testimonio La Biblia Dice A la ley Y al testimonio El que no Ande Conforme A la ley Y al testimonio No le ha Amanecido O sea Hay tinieblas De excepción Que sea una enfermedad Algo en contra De su voluntad Pero no es así Con muchas personas Yo lo sé Yo quiero que entienda Usted Lo que voy a hablar De lo torcido Yo quiero que usted Si usted entiende esto Mire hermano El viernes Se va a gozar Porque observe Lo que voy a decir Y me ama En verdad Que le edifique Que le desayunas En Jerusalén Observe Están En el lugar Wow Quien haya Entre vosotros De su pueblo Se va a ir Con él Vamos Suban Están caídos Por dentro Levántense Hay cadenas Están esclavizados Están en Babilonia No es lo mismo Babilonia De Egipto Babilonia Son actitudes Son mañas Son hermano Malas costumbres Una serie de cosas Terribles Oiga Suba Jerusalén Con sangre Se suba Al monte Oiga Oiga Que está en Judá Y edifique Edifique la casa Edifique la casa A Jehová Dios de Israel El que se ha amado El que se ha escogido El que hermano amado Ha sido santo El que por favor Era lo que estoy diciendo Él es el Dios La cual está En Jerusalén Que tremendo Lo que yo estoy leyendo A mí me llama Poderosamente La atención Aquí se cumplió El destino Profético Por el cual Nació Sino ¿Cuál será El destino Profético De cada uno De nosotros ¿De dónde vengo? ¿Para dónde vengo? Hermano ¿Por qué razón Estamos en la tierra? Hermano Tenemos un destino Profético Nosotros Cada uno Pero lo que me llama La atención Es cómo se cumplió El destino profético En la vida de Sino Para que se cumpla El destino Profético Por el cual Nacimos Y estamos En nuestra En esta tierra Nuestro espíritu Debe ser Despertado Dios 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 tiene que Soplar Desde el cielo Así Y nuestro Espíritu Hermano Tiene que ser Despertados Pero oigan Vean lo que Dios Habló De cero Jeremías Ahora vean Profeta Jeremías Capítulo 25 Verso 10 Oigan Y haré que desaparezca De entre ellos La voz de gozo Y la voz de alegría Oigan El dolor El sufrimiento El real Y verdadero Oigan La voz De desposado Y la voz de desposada Ruido de molino Y luz De la palabra Toda esta tierra Será puesta En ruinas Y en espanto Y servirán Estas naciones Al rey De Babilonia 70 años Miren 70 años Juicio Esclavitud Oigan 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 Y cuando Se han cumplido Los 70 años Exactamente Ni un segundo Más Ni un segundo Menos Cuando se han cumplido Los 70 años Castilaré Al rey De Babilonia Y aquella Nación Por su maldad Babilonia ¿Sabe Que significa Babilonia? Cuna De demonios Allá hay toda especie Allá hay toda clase Allá hay toda jerarquía De ahí salen Las lechuzas De ahí salen Los brujos De ahí salen Los hechiceros Los satanistas De ahí salen De Babilonia ¿Se acuerda? La torre Que quisieron llegar Al cielo La cuna Oigan Y aquella Nación Por su maldad Alicio Jehová Y a la tierra De los calderos Y la convertiré En desiertos Para siempre Esto se cumplió Exactamente 70 años Después Germías Se escribió El comienzo Y el final De los 70 años Que se cumplen En el año 536 Antes de Cristo Jesús Esto fue Un lapso De juicio A manos De Babilonia Pero Dios Tomó a Babilonia Y también Babilonia Fue juzgada Por sus Maldades Pero ¿Qué representa Todo lo que Yo estoy Diciendo Hermano Amado Eh ¿Qué representación Tiene? ¿O cuál es la enseñanza Todo lo que estoy Compartiendo De lo torcido ¿Qué representación Tiene todo este evento Que yo les estoy Enseñando En nuestras vidas En el año 2020 ¿Qué representación Tiene en el tiempo Actual? ¿Cuál es la enseñanza Que yo estoy Tratando de compartirle A ustedes Que nos dan La palabra De Dios A través Del Espíritu Santo Oiga Esta es La representación Esta es La enseñanza Desde que El día Desde el día Que el Señor Jesucristo Vino a nuestras vidas Nos salvó Nos liberó De la muerte Nos liberó De la esclavitud Del pecado Hermano Jesucristo Con su sangre Nos liberó Y el Espíritu Santo De Dios Nos introdujo A la tierra De bendición Pero nosotros Desde el día Que nos convertimos Hasta el día De hoy En muchos De nosotros Me creo A decir En la mayoría Aquí no hay nadie Recién convertido Han pasado Muchos años Entonces En todos Esos años Que han pasado Hermano Amado Si nosotros Nos descuidamos Y abrimos Cuentas Y cedemos Derezos Legales Entonces Hermano Amado La iniquidad La naturaleza Pecaminosa Si nosotros No somos Libres De iniquidad Lo torcido Nos hace Estar En cautividad Hermano Nos hace Estar cautivos En Babilonia Dígame usted Si no es Una gran verdad Hermano Amado Que necesitamos Que nuestro Espíritu Sea despertado Dígame usted Si no es Una gran verdad Que la iglesia En el mundo Entero Cristiana Necesita Ser restaurada Necesita Ser sacudida Necesita Un avivamiento El mundo Está oscuro Si no está En la nación Más poderosa Del mundo Confusión Adversidad Leyes Contrarias Hermano Luchamos Contra poder Hay enfermedades Hay obstáculos Hay situaciones Terribles Que tienen A mucho Pueblo De Dios Hermano Amado Cautivo Algunos Necesitan Que sea El Espíritu Santo El que venga Y haga de nuevo Así como cuando Nos convertimos Una operación Y trate con nosotros Y despierte Nuestro espíritu Porque muchos Se han dormido Espiritualmente Han perdido La visión Ya no hay Anhelos Ya no hay Deseos Ya no hay Consagración Ya no hay Ayuno Ya no hay Múscula Ya no hay Pasión Ya no hay Amor Ya no hay Compromiso Ya no hay Amor El Cristo De la gloria Apareció En este mundo Para deshacer Las obras Del diablo Jesús Abrió La boca Y le trepó Dijo Yo he venido Para dar La vida Para que la tengan En abundancia El mío Da libertad Los cautivos Jesús Jesús Mi madre Y la cárcel De mi Jesús La boleda A él Por favor Ofrenda Mi hermano El Cristo De la gloria Vino y abrió Su boca Y decretó Isaías 61 Versículo 1 Nomás dos fugidos De hoy en el Antiguo Testamento De este calibre El Espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Isaías Hablando de Cristo ¿Por cuánto Me mugió Jehová Para que mugieron A Cristo? Hermano Porque me mugió Jehová Me ha enviado Predicar Buenas noticias En Jesús Hay paz En Jesús Hay esperanza En Jesús Hay perdón De pecado En Jesús Hay salvación En Jesús Hay sanidad En Jesús Hay liberación En Jesús Hermano Hay libertad Para alabar Para alabarle Para servirle En Jesús Hay gozo En Jesús Hay contentamiento En Jesús Los seres humanos Recibirán El verdadero significado De la vida Hoy la buena A quien A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a los presos A apertura De la cárcel Parece que están Están hablando De enriquecer A proclamar El año De la buena Voluntad De Jehová Y el día De venganza De Dios Nuestro A consolar A todos Los embutados Oiga A ordenar Que a los Afligidos Les sean De pueblo Gloria En lugar De ceniza Y hoy Visto gente Tan abatida Que han venido Al culto Hermano Y entran A la iglesia Y se sientan En veces A orar A ese inca Que usted Vista Fíjense Ponen sus manos Sobre la cabeza Volteando Para abajo Hermano Amado Con un abatimiento Impresionante Con unas Cadenas En las bocas En las manos En los pies En el culo Oiga por favor Se les dé gloria En lugar De ceniza Órbido De gozo Dios quiere Abusar Un abusar De gozo En lugar De luto Usted sabe Cuando alguien Está de luto Que se le ha muerto A alguien La tristeza Se refleja En el rostro Que tremendo Está en la iglesia Y está triste Ser como De luto Mato De alegría Tiene que caer Un mato En lugar Del espíritu Angustiado De progresión Y con angustia Y con tormentos No, no, no Por favor Y serán llamados Árboles De justicia Plantivo De Jehová Para gloria Miren Miren el decreto De Cristo El suelo Necesitamos Restauración Relificada Las ruinas Ambiguas Hermano Parece ser Como que no se han Comentido Lo está diciendo La escritura Así era Yo cuando me aguitaba Me pegaba Una depresión Horrón Hermano Amado Miren Lo está diciendo Ruinas Antiguas Bueno Que no soy Nueva criatura Si se van a aguitarse De vez en cuando Pero oiga No así Como antes Hermano Oiga Y levantarán Los asolamientos Primero Y restaurarán Las ciudades Arruinadas Los escombros De muchas De las ciudades A cada manera Que en el año 2020 Estamos viviendo La generación De Sío De Sío Donde el espíritu Tiene que ser Despertado Para decretar Libertad Espiritual A los que están Cautivos Por el Pero de la gente De Sío La gente De Sío No puede Placer Ya La excelencia El poder Como los hijos Del diablo Si podemos Arrejar En un En una fiesta Como ellos Hermanos Exteriorizan Aunque sea Temporalmente Que son felices Ellos Ríen Ellos Ven Los hermosas Y nosotros Los hijos De Dios Miren los hijos Que ofreceron El Padre No es posible Todo lo que da Es por nosotros Pero no merece Que le debo saber No creo que algo Habrá alguien Que le debo saber Que le debo saber Que le debo saber Que le debo saber Vamos Debo la palma Y rezo Que le debo saber Vamos Le debo saber Le debo saber Le debo saber Alguien diga Gloria a Dios Con la boca Santo 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 Necesitamos 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 libertad espiritual Para reedificar El templo espiritual Este es un Cuanto El templo espiritual Está construido Dice Primera de Pedro Con piedras Vivas Que tremendo Por eso Es con la fuerza El poder Y la autoridad Del Espíritu Santo Hermano Es a través De la palabra Que le debo Nosotros En el año Mil veinte Que ya vamos a entrar De verdad Somos Una generación Progética Esta generación La violencia De Cristo Jesús Le va a ser Dios quiere que sea Líveno Glóvia a Dios Glóvia a Dios Que el cautiverio Vamos Hay que ser despertados Ayúdenme Con las tropetas Ayúdenme Espíritame Espíritame Por favor Suéltame 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 Es gracia Es gracia Vamos 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 Ayúdenme Ayúdenme Necesitamos Necesitamos Ser despertados En nuestro espíritu Para poder Liberar A otros Para poder Liberar A otros Pero Déjeme decirle Porque el viernes Voy a hablar Cuál es la única Forma y la manera Quiero hablar Del poder De la resurrección Si Dios Que yo le presente El viernes No es el que dice El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo En que usted dijo Que se ha experimentado Algo está sucediendo O algo está mal O hay una fuga Hermano amado De verdad De verdad De verdad Necesitamos ser libres Y rescatados Todos Comenzando por mí Oiga hermano Pero según la escritura Que se habla Por su Dentro Dentro De nosotros Que se necesita Interesar Que Iniquidades Hay aún De las cuales No queremos Ser libres Oiga mientras No deseemos Ser Libres Y alinearnos Con Dios No podremos Salir Del cautiverio Espiritual Cuando alguien Está en cautiverio No tiene poder No tiene Autoridad Espiritual Por eso Nosotros Como hijos De Dios Podemos tener Al Espíritu Santo La opción De Dios Puede estar En nosotros Pero El poder Y la autoridad No estarán Presentes Si nosotros Estamos en cautiverio ¿Ves? Cristianos Que si está Tiene enfermo No tiene el poder Para levantarse Y orar por él Hermano Cristianos Que no Experimentan El poder Hermano Solo Lléneme del amor Lléneme del amor Hermano Amado Lo que Dios Anhela Y desea Con todos Y con cada uno De nosotros Es que Nuestro corazón Sea libre De toda Iniquidad Para Conrar a Dios Y para que Que se cumpla Nuestro destino Profético Por el cual Estamos En esta Tierra Ese Es el tiempo Para escudriñar Nuestro corazón Y permitir Al Espíritu Santo Que nos Limpie De toda Iniquidad Claro Que para Él Hay que ser Sencillos Y humildes Porque esto De golpear El ego El orgullo La soberbia ¿Saben lo que significa La palabra ego? Creerse Más de lo que es El ego El orgullo La soberbia Y la altivez Cuando uno es humilde Y sencillo Reconocer Que aún Hay áreas De conflicto En nuestra alma Que nos gobierna Cuando uno Reconoce eso Entonces reconoce Un ejercito Sal Libre Libre De esas Arias ¿Cuáles Arias Y cosas Que todavía Nos atraen Hablando De parte De Dios Cosas que no agradan a Dios Y que Dios Anhela y desea Que sean Resueltas Pero eso Depende De cada uno De nosotros El llamamiento Es Claro Muy claro No quiere Que Egipto Este metido En nuestro corazón No quiere Que Babilonia Este metida En nuestra alma Dios quiere Que seamos Verdaderamente Libres Para ofrecer Un culto Como Él se lo merece Que vergüenza Que vergüenza Los hombres De Dios Las mujeres De Dios Hoy Venía Pum Prendí las noticias Celebrando a la patrona De los mariachis Se santa Cecilia La calle Una ¿Cómo se llama? Procesión Cientos y cientos Y miles de gente Haciendo sacrificios Sacrificios Hombre, mujer, niños Ancianos Trompetas Hermano Saxofones Tienes Guitarras Conoloches O bajos Hermano Que impresionante Los moveres espirituales De gente Que tiene su religión De gente Que no es de Dios Que se arrastran Con sus rodillas Y están dispuestas A hacer cosas Impresionantes Por una causa Por un ideal Que tremendo Y nosotros Los hijos de Dios Cuando yo volteo Yo puedo Y cuando me volteo Digo Nosotros Somos los que deberíamos Rezar Ganándonos las almas Dino Y carlos Bien definidos Hermano Con un testimonio No Hermano Antes de que empiece El culto Estar aquí No media hora No una hora No después No Con un testimonio Que hable El amor Hermano Amado Es compromiso El amor Es santitud El amor Es honesto El amor Sonora Nosotros somos Amos Estamos bendecidos Hermano Tenemos fuerte Ingresos Familia Borrado Que vándolo Por favor A mí me da vergüenza Contigo mismo Yo no voy a hablar De usted Digo Dios En el cielo Que es misericordia Oigo Perdón Los que no tienen Adiós Y me da vergüenza Se enfocan Hermanos Serioristas Póngate De gana De gana Hermano Y hasta Hacen Como que haya Viva el viento Y hasta Hablan lengua Y les dudo Yo hermano Muchos No podemos No pueden Abrir la roca Vean Como aplauden Eso Vean Lo que hacen Me llaman Atención Perdóname Oh Dios Perdón A los odios De tu pueblo Este no es El Dios Que debe de ser Alabado Como tú Nosotros No le alabamos Nosotros No le damos Lo que le corresponde Yo me agradezco Me siento mal Me siento triste Conmigo mismo No puede ser Yo les he enseñado Con el ejemplo Hermano Amado Yo soy responsable Yo amo Dios Yo soy imperfecto Y quiero que me ayuden Por favor Aunque sean Los sonreos En los sople Y despierta Los espíritus Y que los unamos Los imperfectos Y que los tomemos De la mano Hermano Sin uso Cuenta Y bla 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 Y nos dedicamos Padre Venimos a elevar Misericordia Liga de los Abre la puerta Rómpe la de la Rómpe la tendida Rómpe la ligadura Rómpe la actitud Rómpe la misión Rómpe la que los amarra Rómpe la que los atorbeca Rómpe la que se escorra Hay escorpos Hay escorpos Rómpe la luz Liga de la созaptorне Jenga uno Jenga uno Y narrando la libertad Rúse el hijo La verdad libera, hay que sentir dolor, mire, Dios está usando al presidente de esta nación, Dios está usando hermano amado como asilo, Dios está usando, Dios está permitiendo que hay cosas tan proféticas delante de nuestros ojos que nunca han surgido en esta nación, pero estamos tan dormidos, y los ojos del entendimiento están tan cerrados, que hay oídas 38 señales hermano de lo que está sucediendo, y mucha gente ni cuenta se da, ni los ministros, ni los maestros, ni los apóstoles, ni los profetas, de la generación torcida y perversa, hasta donde ha llegado el evangelio plástico, hermano del evangelio legalista, el daño que ha hecho a esta nación, Dios quiere tratar conmigo, tratar con los que se unan, Dios quiere trabajar con lo que tengo en la mente, Dios quiere tocar, Dios quiere resucitar, Dios quiere traer un nuevo génesis, Dios quiere familia sacerdotales, Dios quiere gente que se presente, y le diga que vengo una vez más, a clamar mi cercoria, yo sé que no soy libre, pero la sangre de tu hijo, yo quiero ser libre, ayúdame a alguien, ayúdame a levantar el nombre de Jesús, el alto, me está creciendo, por favor, mire el Dios que creemos, aleluya, 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 por favor, yo quisiera que nos pongamos de pie, yo quisiera que nos humilláramos, y le dijéramos a Dios, que nos perdone el oprobio, que nos ayude, porque la verdad de las cosas, escrito está que sin Él nada somos, y nada podemos hacer, y la necesidad es, fuerte, yo no quiero que usted me ayude, vamos a orar, por favor, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, yo te pido que perdones nuestros pecados del diario de vivir, perdona nuestros pecados ocultos, tu palabra dice que los propios errores que podrán tenernos, tu palabra dice que la verdad libera al Señor y nos han dicho, que quieres, que anhelas, que deseas, que seamos libres, tú aquí tienes siervos, tú aquí tienes siervas, ayúdenme por favor Señor, para que a través de la palabra, mis hermanos y yo, te damos, que quieres tratar con nosotros, ¿a dónde iremos? ¿a quién iremos? si sólo tú tienes palabras de vida, pues ya no es lo tanto, que a veces, vamos a orar, que a través de la palabra, y a cómo te damos para la palabra, nos ayudamos, nos ayudamos, mirad los ojos, mirad la gente, Mira al Padre Por otra gente absente Podiendo estar aquí Señor, mira al Padre Ayúdanos Pero por ayudarnos Y pensar por ellos Solo tú puedes Despertarnos a la realidad Vamos hermano Falta 15 minutos para las 9 Vamos a llorar, vamos a llorar Vamos a clavar, vamos a llorar Vamos a pedirle Vamos a pedirle que por favor nos cubra ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su situación? Ayúdanos Ayúdanos Una palabra Tú tienes un destino profético para cada uno de nosotros Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Vamos a orar por favor Ayúdanos a la caja al micrófono Vamos a orar Vamos a orar en esta noche preciosa Padre, usted ha sido un Dios justo, un Dios glorioso, un Dios sobrenatural, un Dios puro, Dios santo, usted ha sido más que suficiente, Padre, yo no puedo ser mal agradecido, Padre, así como moviste a este Rey, a este hombre, Señor, que tú nos dijiste, con poder y con autoridad, Padre bendito, más a nosotros que somos escogidos, que hemos sido justificados, que hemos sido bendidos, que hemos sido levantados, que hemos sido escogidos, Padre bendito poderoso, que pertenecemos al Reino de los Cielos, Padre, no es justo, Señor, que tu pueblo, Padre bendito, esté sentado, no es justo que yo no te sirva, no es justo que yo sea mal agradecido, Padre, te pido, Señor de los Cielos, en esta noche, Señor bendito, rompe las planelas, rompe las trinaguras, con el amor de Dios bendito poderoso, títate de essere il possível, Señor bendito, Señor bendito, Señor bendito, Señor bendita mi vida, bendito yo, bendito yo, bendito yo, bendito yo, bendito yo, bendito 여러분도 exceptional, Dios yo te necesito, Tu pueblo te necesita Las familias te necesitan El mundo te necesita Padre, tu palabra dice que Señor, Dios es tu vida Por todo el mundo Y toda la gente que te muera Será salvo Y todo será salvo Sobre cada uno de ellos Padre, mi palabra dice Señor, que tú me amas Estirizando En la vida de cada uno de ellos Padre, en el mundo De Jesús, te muero Padre, que despiertes Nuestro Espíritu, Padre Despiertes a tu Padre Bendito, yo te tengo Mi voluntad, yo te tengo Mi corazón, yo te tengo Para tu Padre, es lo que Te puedo dar, Padre Señor, Jesús, me ha dado Callar, me ha dado Poder, me ha dado unción Me ha dado gracia, Padre Y vos, me ha dado unción Y vos, me ha dado unción Vos, para que no vea Padre, no es nada que sea Que tú, se, para servirle Para que no hay su palabra Para que no hay unido Para que no hay unido Para que no hay unido ¡Gracias! ¡Gracias! Servicios ¡Gracias! ¡Gracias! Más ganas Condítencias Oraciones Oraciones suéltalo de todo el regreso, suéltate, 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 suéltate a vosotros, los papeles reciben los que quieren llevar a la derecha, la derecha, la derecha, la prensa, la victoria, la poder, la la sociedad, la desesperación, el santos, solamente ailleurs jesna député eso vman vman ne si vman Aleluya, 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 roya Dios. Aleluya, aleluya, aleluyailyn a Dios. que comezio esta bendición ha sido para alguien yo no sé para quien pero ese hombre que vino vino por una palabra e ir a la musulmán y le dije que tenía un destino profético y le dije que tenía un abrazo y la bendición y la bendición y la vida de nuestro alma no más a este saludo que te dependo de bravo saludo 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ya más lo que yo perdí! ¡Aleluya! ¡Te vas y conmigo! ¡No lo dije yo! ¡Yo estaré contigo estos días difíciles! ¡Tan solo quiero que te acerques a mí! ¡En serio! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, hija mía! ¡Alaré tus vidas, hija mía! ¡Oh, hija mía! ¡Solás cerca de vida mía, hija mía! ¡Yo te sanaré más cerca de Cristo, que venga! ¡Oh, hija mía! ¡Es tiempo que me acerques a mí del Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!